La Nueva Generación de Oaxaca Muy pronto volveré, primera vez en Dios Desearle buena suerte al pedacito de mi vida Llegando a la estación, te encuentro donde voy Te mando un telegrama pa' que sepa mi destino También la dimensión, mi calle donde voy Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a cuidar Así me daré de volver El día que vuelva por aquí Si voy por nuestras tierras también te llevaré Y seguro que así te llevo bendita Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos que mis besos bien grabados Me marcho más feliz, llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboran entre mis labios Llegando a la estación, te encuentro donde voy Te mando un telegrama pa' que sepa mi destino También la dimensión, mi calle donde voy Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me daré de volver El día que vuelva por aquí Si voy por nuestras tierras también te llevaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!